Muy buenos días amigos de Día a Día, qué gusto acompañarlos nuevamente en este jueves, casi es fin de semana, tenemos una mañanita muy agradable y lluviosa ya para este fin. Y bueno, acompáñenme rápidamente a la imagen de satélite para informarles que tenemos un canal de baja presión que continúa extendiéndose desde Mesa del Norte hacia Mesa Central y en conjunto con el flujo de humedad de ambos litorales estarán afectando principalmente nuestra zona de occidente centro y sur del país con lluvias aún para el día de hoy. Y también esta tormenta tropical Carlota continúa avanzando, localizándose en este momento a 695 kilómetros al sur suroeste de Tapachula, Chiapas, lleva vientos máximos sostenidos de hasta 70 kilómetros por hora y su avance es hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, como podemos observar en la próxima imagen, continuará avanzando, acercándose bastante a nuestro país, próximamente se convertirá en huracán categoría número uno, así que lo tomen mucho en cuenta por si este fin de semana tienen planeado viajar al sur de nuestro país, bueno pues vayan prevenidos porque además estará provocando alto oleaje, así como vientos fuertes para que lo tomen en cuenta. En nuestra zona de occidente por el momento, nubosidad entrante del Pacífico, afectan principalmente Tepic, alcanzan una máxima de 32, lluvia en Morelia y León, hoy por la noche con máximas de 30 y 34 grados centígrados. Aquí en el estado de Jalisco, nubosidad parcial en la zona norte de Los Altos y zona sur, lluvia hoy por la noche en la zona sur con temperaturas cálidas de 34, mínimas de 15 y 16, Manzanillo y Colima, misma condición de cielo con una máxima de 32 y aquí en la ciudad de Guadalajara se espera que continúe el cielo parcialmente nublado con una máxima no tan alta de 32, pero si hay posibilidad de lluvia hoy por la noche para que lo tomen en cuenta, mínimas para los próximos tres días de 17 y 18, posibilidad también de precipitación para el día de mañana y las máximas continúan entre los 31 y los 32 grados centígrados. Eso es todo por hoy, cuídense mucho, espero que tengan un excelente día, manejen con mucho cuidado, con mucha paciencia y yo los espero mañana con mucho gusto y todos los detalles del estado del tiempo. Y en una hora hay más noticias, lo esperamos.